Estamos listos para la segunda etapa de este día primaveral. ¡Sí! ¿Lleno de nieve? ¡Sí! ¡Listos, preparados! Ahí estamos, parecemos los muñequitos de South Park. Todos así, Lenny. Pobrecitos siempre lo mataban a Lenny. ¡Qué tierno! Estamos cruzando a Tospampa nuevamente. Y fíjense que hoy a la mañana que estábamos también filmando por esta zona, estaba muchísimo más blanco el piso, las banquinas, los árboles, los pinos. Y ahora quedan solamente unas pequeñas manchas, unos pequeños lamparones. Como indicio de lo que fue la terrible nevada matutina. Bueno, ahora estamos yendo, sí, a Cumbrecita, después de haber ido a buscar al menor de la familia, al colegio. Así que vamos a ir mirando atentos en el camino para ver cómo viene el panorama de nieve en este resto de jornada primaveral. Y la palabra primaveral la ponemos bien, entre comillas. Y encima lo más interesante es la composición de colores que nos deja. Un cielo gris, ese verde joven de la primavera que se hace ver. Los colores ocre todavía que dan rastro y cuenta de este invierno que se está yendo. El blanco de la nieve. Básicamente una hermosa mezcolanza de colores que le da a este 21 de septiembre una composición cromática más que interesante. Miren las nubes cómo están. Hay una pulseada entre, a ver, si quieren ser blancas, grises, e incluso si miramos con atención, algunas bastante, bastante negritas. Continuamos con el recorrido y seguiremos filmando cuando merite la ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que vamos a seguir esos pasos y disfrutar, sin que estén nevando, pero con el paisaje blanquecino en este pueblo bien de montaña y también con el espíritu centroeuropeo típico de la Cumbrecita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A raíz del típico esfuerzo que uno tiene al estar caminando en estas subidas y bajadas permanentes, uno entra fácilmente en calor. Después por otro lado está el tema de esta especie de lluvia que a veces parece que cae, más la resolana de un sol que quiere también salir. Es un clima bastante cambiante. Pero todo nos permite disfrutar de un día de la primavera inolvidable. A ver, ¿cómo recordás vos tu día de la primavera? ¿Te rateabas para ir a la plaza? Si eras de Buenos Aires o de Capital Federal, ¿ibas a los bosques de Palermo? ¿Iban a la plaza de la localidad donde vos vivías? ¿Qué hacías en el día de la primavera? Yo siempre fui bastante, bastante aburrida. Si no había clases, yo prefería dormir. Entonces no hacía grandes cosas. Por tanto, este día yo lo estoy disfrutando a lo grande. Tener esta primavera con nieve, con mi familia recorriendo entre tanta inmensidad, es como que me permite ser más allá de lo que es alguien que es feliz. Porque yo estoy feliz. Y eso es inigualable, gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Empezó a agarrotillar de vuelta. No sé si se puede alcanzar a ver a mis espaldas. Ojalá que sí, porque es muy bonita la sensación. Y también la sensación de haber traído cafechito y saber que se está entibiando un poquito la parte interna del cuerpo. ¡Gracias! 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 ¿Puedo salir? Vos quedate quieta nomás. ¿Puedo salir? Estaba medio feo. ¿Quién quiere salir en el video? ¡Hola! ¡Hace frío! ¡No! Es parte del momento. ¿Quién estaba esperando esta primavera? ¡Nadie! Voy a ver qué sendero encuentro. Ahí vuelve a garrotillar. Calculo que ya está casi más a un plis plas de ser nieve. Por lo cual hay que tener bastante más cuidado en las rocas. Hoy me puse doble calza, doble par de medias. Tengo bufanda, gorrita, camiseta térmica. Porque parece mentira que el problema no es muchas veces sentir el frío, sino que es sentir que uno se mojó los pies, la espalda, el cuello y que después lamentablemente de esa situación y de ese frío intenso no se sale. Así que es para tener cuidado. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Mi niña interior está saltando de alegría, gente. Es demasiado lindo poder tener esto cuando ya pensábamos que el invierno se iba y que no nos iba a regalar una nevada como la gente. Así que, gracias. Es precioso. Vamos a empezar a bajar, a buscar a la familia. Que ellos me dejan filmar. Y después los pierdo con facilidad. Voy a ir a una escalerita que la verdad que detesto, porque es súper empinada. Sí, no es muy agradable. No, no es muy amigable, amor. Se los llevo aquí seguido a ver. Ahora tiene esta. ¡Ups! El problema después es... ...subirla. Seguimos por el lago acá de las fruchas. Sí, pero está allá. Sí, sí. ¿Cómo quieran? ¿Sí? ¿Quieran? Sí, bajemos un cachito más y seguimos avanti, avanti, avanti. ¡Vamos! ¡Está lindo! Espero que lo estén disfrutando. Tanto como yo. Y si me llego a caer, no se rían. Ahora, en un ratito ya voy a cambiar la cámara. Para que puedan empezar a ver lo que yo estoy viendo en este momento. Aparte de mi hijo. ¿Lo miedo hoy en día está? ¿Fría o caliente? Calientita. Te pregunta tonta. Creo que me vengo acá solamente para que vean que estoy tan a la moda que las florcitas hacen juego con mi gorrita y con mi bufanda. Más allá de la broma, miren el espectáculo que es esto, la composición. Sigo insistiendo con la composición de colores porque la cumbrecita nos regala esta magia entre los ocres, los verdes, los blancos, los amarillos. Uno no sabe si está en invierno, si está en primavera, si está en otoño. Estamos en el medio del bosque. El arroyito acá nos está susurrando que vamos en la dirección correcta. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando. Pareciera que sigue cayendo garrotillo, pero como ya estamos con la vegetación, no lo podemos sentir tanto. Pero miren qué belleza. Obviamente que la satisfacción de ser la primera que pone su huella en la nieve no la estoy teniendo, porque hay mucha huella. Pero estoy teniendo la satisfacción de compartir con mi familia y con todos ustedes este día de la primavera tan super mega especial. Me está dando calor. El cafecito ayudó. Pero no me voy a sacar el abrigo. Seguimos bordeando el arroyo Almbach. Me parece que se llama. Hola. Y ahora sí, voy a poner la cámara de frente para que vean lo hermoso del paisaje. Por si no lo sabes, mi nombre es Irina y estoy haciendo una jirafa en las sierras. Me va a encantar que te suscribas, que actives la campanita, que le des un me gusta a este video si es que realmente te gusta. Pero sobre todas las cosas, me encantaría que me escribas y que me dejes un comentario por acá abajo. La idea también sería que me cuentes qué temática te gustaría que traiga a este canal. Entonces, entre tu demanda y mi oferta, creo que podemos llegar a ser un muy buen producto. Así que dale, suscríbete. Te espero acá y nos vemos para el próximo video.